Tan solo falta la firma del gobernador Jerry Brown para que California legalice la eutanasia o la muerte asistida. La ley aprobada por la Asamblea Estatal a comienzos de mayo constituye el séptimo esfuerzo en tal sentido. Es una respuesta al caso de Brittany Maynard, una joven californiana enferma de cáncer, quien se mudó a Oregon para poder ponerle fin a su vida. Juan Carlos González tiene más. Esta medida es tan controversial que hasta el nombre causa polémica. Hay quienes la llaman suicidio asistido o eutanasia. No es suicidio, no es eutanasia. Quienes apoyan la medida a la corte fue aprobada durante una sesión especial del Senado de California. La llaman muerte con dignidad. El doctor Olvera es uno de ellos. Dice que fue muy doloroso ver morir lentamente a su hija Emily Rose, quien desde los ocho años de edad padeció de cáncer y a los 25 le dio un derrame cerebral. Ella quería medicina para morir porque tiene mucho dolor y sufre mucho. Pero que lo peor fue la impotencia, ya que durante cuatro meses estuvo postrada en una cama, ciega, sin poder valerse por sí misma y ni él siendo médico la pudo ayudar. El arzobispo José Gómez de la Arquidiócesis de Los Ángeles expresó su desacuerdo. En este comunicado indicó, estoy profundamente perturbado por la decisión de la legislatura de California que permite que los doctores ayuden a pacientes a quitarse su propia vida. La señora Cruz está de acuerdo con lo que dice el arzobispo. La voluntad de Dios es darle a cada quien su tiempo, su momento, para todo. Pero este pastor metodista apoya la medida. Cuando hay manera de ofrecerle a una persona una muerte suave, una muerte descansada, no una muerte con estertores y torciéndose y todo eso, yo creo que Dios está complacido cuando nosotros hacemos una cosa así. El diagnóstico debe ser corroborado por dos médicos que indiquen que el paciente tiene menos de seis meses de vida, debe ser mayor de edad y en pleno uso de sus facultades para tomar un medicamento que le ayude a morir. Esta medida ya se encuentra en manos del gobernador Jerry Brown, quien tiene hasta el próximo 11 de octubre para decidir si la beta o si la firma y la convierte en ley. En Los Ángeles, California, Juan Carlos González, Univisión.